A ver, vamos a ver hoy día esta clase en razonamiento matemático, conteo de figuras, ¿de acuerdo? A ver, está sencilla la clase, vamos a recordar de repente el año pasado también lo has visto, vamos a ver el conteo de figuras. ¿Cuál es el propósito de la clase? Resolver ejercicios de conteo de figuras, ¿ya? Ahí vamos a comprender primero qué es lo que nos piden. Esto de acá no está en tu libro todavía. Mira, te van a poner una figura conformada por figuras geométricas, en este caso hay varios cuadrados juntos, ¿no es cierto? Lo primero que tú tienes que hacer es poner letras a cada región, ¿ya? Cada uno de los espacios le vamos a llamar regiones, ¿ya? Le pones las letras a cada uno. Ahora, es el primer paso que tienes que hacer, ¿ya? Y contamos anotando en una tabla. Vamos a usar esta tabla de acá. Ahora, ¿para qué vamos a usar la tabla? Vamos a considerar de una región, pero nos están pidiendo ojo cuadrados, ¿no? A ver, de una región. Bueno, ¿cada una de estas letras es o no es? Cada una de estas letritas. ¿Cuántos cuadrados hay en máximo esta figura? Pregunta, Yurita. Le pregunto, ¿cada una de estas letras es un cuadrado? ¿Cada una de estas letras es un cuadrado? Nis, una región. Cada una de las letras es un cuadrado, por eso le pones acá. Nueve. Sí, hay nueve. Cada una de estas letras, cada letra es un cuadrado. Por eso está acá, en una región. Ahora, si yo junto dos regiones... Nis, no se escucha muy bien. Nis, se te escucha muy bajo. Y el sonido del micrófono... Nis, tu volumen está bajo. Nis, no, exacto. Nis, tu volumen está bajo. Ya. Ahora, ¿qué tal está? Ahora sí. Mejor. Mejor. Ya. A ver, escuche. ¿Por qué no he considerado dos regiones acá? Si yo junto la A con la B forman un cuadrado... A ver, ¿qué me dices? Si junto la A con la B, formo un cuadrado la A con la B. ¿Y tú estas dos? Sería un cuadrado... No, no, un rectángulo. Exacto. Un rectángulo. Por eso no se ha considerado acá dos regiones. ¿Ya? Ahora, de tres... Nis, ¿cuántas regiones puede haber...? De dos no es un cuadrado, es un rectángulo. Rectángulo. Como me han dicho sus compañeros, ¿ya? Si junto tres, tampoco sería cuadrado, sería rectángulo también. No se puede. Ahora, de cuatro sí, porque mira, formo estas cuatro, junto estas cuatro. ¿Qué me va a dar estas cuatro? ¿Qué cosa me va a salir acá? Si junto cuatro... Este está en orden de abecedario, A, B, C, D, C, C, G. Sí, este, Renetito. Ahora sí. Está en... ¿cómo se llama? Si junto cuatro... Ordenado por el abecedario. Exacto. Si junto cuatro... Al controlado sin los locales. Un cuadrado. ¿Qué dice eso? A ver, Renato, le voy a pedir a Renato y a Zair que no interrumpan, ¿ya? Miren, si junto cuatro letras, sí va a formar un cuadrado. Por eso acá he juntado A, B, D, E. Miren, A, B, D, E. Junto estos cuatro. Forma un cuadrado. Ahora, si junto B, C, estos de acá. B, C, E, F, también forma un cuadrado. Ahora, junto acá, más abajo. Este con este y este con este. Forma un cuadrado. Y por último, la E, F, H, I. Junto estos cuatro. Tengo que formar cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, dice acá, de nueve regiones, ya sería todo. Si junto todo, formo un cuadrado. Por eso están acá todas las letras, de la A hasta la I. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué se hace acá? Se cuenta. Se cuenta todas las que has considerado. Acá eran nueve. Acá son cuatro. Por eso hay cuatro acá. Acá solamente hay una de nueve regiones. Ahora, hago la suma y ese es el total de cuadrados. ¿Cuánto me salía? ¿Cuánto salía ahí? Catorce. Exacto. Muy bien, Yuriana. Catorce. Está atenta. Catorce. Este es el ejemplo. A ver, vamos a ver. Esto sí está en tu libro. Otro ejemplo. A ver, en tu libro. A ver, en tu libro ahora sí. La 134. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora con triángulos. ¿Ya? Dice, Jorge quiere calcular la mayor cantidad de triángulos que hay en la figura. ¿Cuántos triángulos hay en total? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Poner las letras. No te olvides. ¿Ya? Primero se ponen las letras. Ahora, acá está el ejemplo. Acá ya le han puesto las letras. Ahora, de una región. ¿Cuántos triángulos hay de una región? ¿Cuántos hay? A ver. Mira ahí en tu libro. ¿Cuántos triángulos hay de una región? ¿Cuántos triángulos hay de una región? ¿Qué, Miss? ¿Cuántos triángulos hay de una región? De una región tres. Exacto. Ya solamente tienes que considerar que formen un triángulo. Y ahí no hay problema. Ahora, si yo junto dos regiones, junto este con este, ahí va a formar un triángulo. Pero, ¿puedo juntar este con este? ¿La B con la C? ¿La B con la C puedo juntar y va a formar un triángulo? No va a formar un triángulo. Solamente las que formen triángulo. Por eso, solamente es la A con la B. Ahí vas a poner, ¿cuántos? Uno. ¿Ya? Anda completando en tu libro. Solamente uno. Ahora acá, de tres regiones, ya, junto todo. Considero la A, la B y la C. ¿Cuántos me van a salir? Solamente uno. ¿Y cómo termina el ejercicio? Tengo que sumar. ¿Cuánto sale el total? Hay cuatro triángulos. Cinco mil cinco. Sale cinco. Sumo. Hago la suma total, Yurianita, ya. Tres más uno, cuatro. Más uno, cinco. Ese es el resultado. ¿Ya? A ver, vamos a ver con los ejemplos. Pero no te preocupes si todavía no has entendido. Vamos a hacer paso por paso. Y esta es la respuesta. En la figura hay cinco triángulos en total. Ahí está. Comprobado. Lo acabamos de comprobar. Ya. Ahora sí vamos al número uno. A ver. Si has estado atento, a ver, Esthercita, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Vamos a empezar a ver, participar uno por uno. Solo Esther. A ver, Esthercita. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Muy, estado atento esa niña. Muy bien, Esther. Pon tú también las letras, ¿ya? Pongan las letras. Lo primero que tienes que hacer es poner las letras. A ver, Zahir, ponemos las letras. Ya, a ver, quiero verlos trabajando. Vamos poniendo las letras primero. Y trata de hacer igual que acá para que te salga lo mismo que yo voy a hacer acá abajo, ¿ya? Porque si te lo pones en otra posición no te va a salir lo mismo. Coloca las letras. ¿De acuerdo? Ya. Ya están las letras. Ahora, mira. De una región. Voy a formar, me piden cuadrados, ¿ah? A ver, vamos a seguir con Esther. Esther, ¿qué letras son cuadrados? Solamente cuadrados, Esthercita. ¡Bes! Ay, esa niña me gusta, esa niña. Está atenta. Muy bien. ¿Por qué no ha considerado A, Esther? ¿Por qué A no ha puesto? Porque le parece un rectángulo. Muy bien, Esthercita. Muy bien. Y acá, ¿cuántos en total hay, Esther? ¿Qué pongo acá? A ver, para terminar contigo. Esthercita, ¿qué pongo acá? Dos. Muy bien. Exacto. Muy bien lo que está haciendo Esther, ¿ah? Dime, Joao, dime. Antes de seguir. No, se entrecorta en lo que me has dicho. Otra vez repíteme. ¿Puedes decirte el que es de las dos regiones? Estoy haciendo por orden de lista. Ya, Joao, no te preocupes. Te voy a llamar de todas maneras. Tenemos varios ejercicios, ¿ya? Ahora vamos a continuar con Renato. Renato Araujo. A ver, Renato, junta dos regiones y fórmame un cuadrado. ¿Habrá o no habrá? ¿Tú qué dices, Renato? Si junto dos regiones, ¿voy a formar un cuadrado? No. Muy bien, no. Porque mira, mis, si juntamos la B y la C, no se forma un cuadrado, se forma un rectángulo. Muy bien. Pero la A no sería así. Tampoco, ¿no? Mis, pero un rectángulo es, o sea, un rectángulo equivale a dos cuadrados. Ya, pero Zahir, acá lo que nos están pidiendo son cuadrados, no te están pidiendo rectángulos. Ahí en total. Exacto. Ya, muy bien, Renato. Ya, Renato, ¿qué pongo acá para terminar contigo en total? Cero. Exacto. Muy bien, Renato, te felicito que estás atento. A ver, tres regiones, le toca a Yadaza. A ver, Yadaza, si junto a las tres regiones me forman un cuadrado, ¿qué dices, Yadacita? Y. Muy bien, muy bien, Yadaza. ¿Qué letras pongo acá, entonces? A, B, C. Muy bien, muy bien, Yadaza. Y acá el total. Tres. Ojo, ¿ah? No, acá no te están, no le estás poniendo individual, como acá. Acá lo estás juntando, estas tres regiones, uno solamente es Yadaza. ¿Ya? Sí, yo lo había hecho, sí. Ya, mira, Yadacita, acá es donde estás considerando separadamente, pero acá de tres regiones solamente es esta, A, B, C. Ya, solamente es uno. No puedes escuchar también porque arriba están taladrando y no me esté cocinando. Ah, ya. Yadaza, ¿qué número es acá el total final, total de cuadrados? ¿Cuánto es? Tres. Muy bien. Esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien, Yadaza. A ver, vámonos con Yuriana. Yuriana, ¿qué es lo que tengo que hacer primero acá? En el número dos. Mis, tienes que poner las letras. Ya. Traten de poner como la estoy poniendo yo para que nos salga igual a todos, ¿ya? Porque si tú pones en otro lado, no te va a salir igual que acá. Ya, pongan como yo estoy poniendo las letras. Entonces tenemos que marcar la letra. No, colocar. Renato, lo que. No, 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 Renato. Lo que digo, escúchame Renato, lo que digo es que tienes que poner estas letras en tu libro. Porque en tu libro no están las letras. Ya, lo que digo es que la pongan igualito que está acá. Como lo ven en la pantalla. Igualito tienen que ponerlo. ¿Ya? Para que nos salgan las mismas combinaciones. A ver, Yuriana, de una región, ¿qué triángulos se forman de una región? Este, la A, la B y la C. La D no, porque es un... Muy bien. Porque la D, ¿qué cosa es? Mis, porque no es un triángulo. Exacto. Y si tiene... Porque no tiene punta, mis. Ya, pero si tiene cuatro lados, ¿qué cosa era? Un cuadrilátero. Muy bien, muy bien. Acá, ¿cuál es el total, Yuriana? Mis, el total es tres. Muy bien, listo. Listo con Yuriana. Ahora con Santiago. A ver, Santiago, voy a juntar dos regiones o dos letras. A ver, ¿cuáles de ellas me van a formar un triángulo? Tienes que estar atento, ¿ah? Dime dos, hay varios, ¿ah? ¿Cuáles forman un triángulo? Dos letras, a ver. ¿Cuáles podrían ser, Santiago? ¿Cuáles podrían ser, Santiago? ¿Está Santiago? No está. Ahí está. A ver, Santiago, junta dos letras y forman un triángulo. A ver, ¿qué letra? Dos letras forman un triángulo. B, C o B, C, muy bien. ¿Qué más? Y... Hay varias, y ahí va una, ¿qué más? ¿Cuántas faltan más? Y... C, A. C con la A. Esta C con la A, no, ahí no forman un triángulo. No, 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 no. A, D. A, D, A, B también, muy bien. Te falta una. Y B, D. La B, mira, está la B y con la D, y no la puedo juntar. Si la junto no voy a formar un triángulo, la B con la D no. A ver, vamos a poner las que me ha ido diciendo. A, B, ya, muy bien, porque si junto la A con la B formo un triángulo. Ahora, C, D. Acá está la C y acá está la D. ¿Forman o no forman un triángulo? La C con la D. Sí. Ahora, la B con la C. Mira, este con este, la primerita que me dijo Santiago, la B con la C. Forman un triángulo. Y la A, D. Este con este también forman un triángulo. Ya. ¿Están claros? ¿Entendieron? Mis, yo sé otra. A ver. Mis, yo sé otra. Pero ya no hay otra de dos letras. ¿Cuál podría ser? B, C. Acá está. Acá está Camilita. B, C. No, mi Camila. Soy Yadaza. Ay, perdón. Yadaza. Acá está Yadaza. La B con la C. Acá está B. B con C. ¿Ya? Ahora, estas son las que se forman de dos regiones. Ya. ¿Cuántos hay acá, este, Santiago, para terminar contigo? ¿Cuántos hay de dos regiones? ¿Qué pongo acá? ¿Otro? Muy bien. Ya, terminé con Santiago. Vamos. A ver, este, Cami, ¿cómo vamos con el micro? ¿Cómo estamos con el micro? Cami. Si no es Cami, Sofía, a ver. ¿Cómo estamos con los micro? Es que la Cami tiene falla en tu micrófono. Recién entrado en una laptop. En su laptop. Ya. Entonces tú, Sofí. A ver, Sofí. De tres regiones, ¿puedo juntar tres y me dan un triángulo o no puedo? ¿Se puede o no se puede? No. No. Ya, mira, a mí acá ya me había adelantado. La he puesto una rayita, quiere decir que no se forma. Y acá, ¿qué número pongo? El cero, ¿ya? No se puede. Y si junto, ahora le, ¿con quién me tocaría ver? Jeremy. A ver, Jeremy, si junto cuatro letras, cuatro regiones, forma un triángulo. A ver, Jeremy. Sí. Muy bien, Jeremy. Díctame las letras. ¿Cuáles son las letras? A, D, C, B. Muy bien. Y acá, ¿qué número pongo en total? Uno. Muy bien. Tú mismo, Jeremy, ¿cuánto sale el total para poner acá, para terminar? Ocho. Ocho, muy bien. No te olvides de marcar acá arribita, ¿ya? Yo me he olvidado de marcar. Ah, no, sí, acá sí lo marqué. Acá no lo he marcado. No se olviden de marcar las respuestas. ¿Ya? No se olviden de marcar las respuestas. Listo. Está fácil, chicos. Lo único que tienes que hacer es estar atentos. Si se forma o no se forma una figura que te piden. Acá te piden triángulo. A ver, vamos a la número tres. 135 ahora, ¿no? Página 135. Sí, mis. A ver, vamos. Le va a tocar a... Ahí, yo sabat primero, yo sabat primero. A ver, yo sabat, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero? Poner las letras, mis, en orden alfabético. Ya, muy bien. Van a tratar de poner en el orden que estoy poniendo yo acá arribita, para que nos salga igual. A, B, C, D. ¿Ya? Ahora, en la parte de abajo vas a tener que hacer esos cuadritos que hemos estado utilizando. Sí. ¿Ya? Trata de, bueno, utilizar tus cuadraditos. Ahí sí te vas a demorar un poquito en hacer los... Exacto. Por favor, utilicen regla. A ver, te voy a dar un ratito el tiempo para que hagas tu cuadrito. Hagan su cuadro, por favor. Ya. Luego voy a decirte la respuesta. Sí, sí, vayan haciendo primero el cuadro. A ver, les voy a dar un tiempo. Con regla, por favor. Ese mismo cuadro lo vamos a usar para todos los ejercicios, ¿ya? Para todos los ejercicios vamos a usar los mismos cuadros. A ver, vamos trabajando. Muy bien, acá los estoy viendo trabajando. Muy bien. A ver, te quiero ver, Jeremy, Carmencita. Los quiero ver trabajando. Carla, Renato. Macarena también. A ver, Marcelo. No se olviden que tienen que estar con la cámara encendida, ¿ya? Para ver cómo trabajo. A ver, Carlita. Macarena también. Vamos a hacer los cuadros, ¿ya? Ya, a ver. ¿Me avisas cuando terminaste, Yosabat, para empezar contigo? Sí, me avisas. Ya, me avisas, me avisas. Mientras mandamos tiempo a tus compañeros que copien el cuadro. Son una, dos, tres columnas, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya terminaron? Sí, ab sutí. No. 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 Ya terminé mis... Ya, a ver Yosabat, que le tocaba a Yosabat. A ver Yosabat, junta, a ver, de una región, ¿cuántos triángulos hay? ¿Qué letras son triángulos? A, B, mis. A, B. La A. ¿Y la D no? También, ¿ya? Cada letra... A, B, C, D, mis. Exacto. ¿El total? Y el total son cuatro mis. Exacto, de una región, muy bien. Muy bien, Yosabat. Ya, ahora sí, Zahir. A ver, Zahir, junta, mira, Zahira, atiende lo que te voy a pedir. Ah, es que se te escuchaba entrecurtado. Ya, junta dos regiones, o sea, dos letras, y forma un triángulo. A ver, ¿qué letras serían? A ver... ¿Cuántos? ¡Ay, D! Muy bien, solamente, ¿no? ¿Qué pasa si junto otras letras? No forman, ¿no? Triángulos. Y junto la C con la D, no forma. Muy bien, Zahir. No, no, ya no hay para formar. Ya no hay para formar. ¿Y acá qué pongo, Zahir? ¿Cuántos hay? Uno. Ya, muy bien, Zahir. Listo. Listo. Muy bien, Zahir. Mija, a mí me sale un poco chueco todo porque como está doblado. Mija, todo me lo han dicho. Ya, tienen que tener cuidado al trabajar, ¿ya? A ver, Macarena, te toca a ti haber de tres regiones. ¿Se podrá o no se podrá juntar tres letras o tres regiones para formar un triángulo? ¿Qué dice, Macarena? Misma se puede. Muy bien. Cuando no se puede, ¿qué pongo acá? Rayita. Rayita. Y acá, en número, ¿cuánto pongo? Cero. Muy bien. Muy bien, Macarena. Y ahora con Carla. A ver, Carlita. Lila. Junto cuatro regiones. Las cuatro letras. ¿Voy a formar un triángulo? ¿Sí o no? Bien. A ver, Carla. ¿Y mi? Si junto las cuatro letras. No se puede. No se puede. Muy bien. Mi, solo se te voy al baño. Ya, hija, apúral. No se puede. ¿Ya? Entonces, acá también será cero. A ver, Carlita, súmeme acá el total. ¿Cuánto es? Cinco. Muy bien. Listo. Ahora sí. Vámonos con Yoshi. A ver, Yoshi, ¿qué es lo primero que tengo que hacer acá? Lo primero que tengo que hacer, Yoshi, ¿qué es? Voy a hacer con el micrófono, tengo que parar el video. Apaga el micro, Carlita. Está escuchando la conversación. Ya, ya te puse en silencio. Ya. A ver, Yoshi. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Para desarrollar el ejercicio. ¿Qué es lo primero que se hace, Yoshi? Yoshi, ¿has estado atento o no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, Yoshi? Yoshi. Yoshi. Yoshi está con su micrófono prendido. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, Yoshi? Yoshi, cuando te dan el ejercicio así, en blanco que está. ¿Qué tienes que hacer primero? Verificar. Poner las letras. Ahora sí. Uy, ya me estaba preocupando. Dije, Yoshi no estaba atento. Ya, muy bien, Yoshi. Se ponen las letras. Pensaba que recién estabas en la tres. No, nos tocaba allá acá. Sí, ¿verdad? Oye, como que estaba llorando. Ya. A ver, Yoshi. Este, de una región, ¿qué triángulos se forman? A ver, de una región. ¿Qué letras pongo? A, B y C. Muy bien. ¿Cuántas son en total? Tres. Tres. Muy bien. Dime, Yadaza. Dime, hija. ¿Qué pasó? En vez de ser así, en diagonal es para abajo. Tres y después toco el cinco, pero tres y cuatro abajo. Ah, ya. Uy. Vamos a hacer así como está en la pantalla. Ya después hacemos la cuatro. Gracias, no me había dado cuenta. Chicos, hagamos la cinco, ¿ya? Porque es la que está apareciendo en la pantalla. Después hacemos la cuatro. Ya, gracias, Yadaza. Ni cuenta me había dado. Y a ver, seguimos con Danilo. A ver, Danilo, si junto dos regiones forman un triángulo o no. Si junto esta con esta forman un triángulo. ¿Qué dice Danilo? Uy. Muy bien. ¿Qué letras junto entonces, Danilo? Díctame las letras. A. Ya. Muy bien. Y, uy, ya salió la otra. Danilo, también era la otra, ¿ya? La B con la C también. Si junto la B con la C, también es triángulo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pongo acá, Danilo? ¿Cuántas hay de dos regiones? Dos. Muy bien, dos. Listo. Ya, vámonos con... Joao, a ver. Vamos a ver si está Joao en su sitio. A ver, Joao. ¿Está en la pantalla? No, no lo veo. Yoshi. No lo veo. No, Joao está. Ah, perdón. Estaba temprano. Seguro se ha salido porque no lo veo ahorita. No lo visualizo. Ya, entonces seguimos. No está en ese momento. Camila. A ver, Camilita. De tres regiones. Si junto las tres regiones forman un triángulo, ¿sí o no? ¿Qué, Miss? Si junto tres regiones, o sea, tres letras, formo un triángulo, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces acá voy a considerar a veces una sola, ¿no es cierto? De tres regiones. ¿Y acá qué pongo, Camila? ¿En total? Uno. Uno. ¿Y el total de todo cuánto sale, Camila? Seis. Muy bien. ¿Ya? No se olviden de encerrar también acá. Arriba. Acá también no se olviden de encerrar la respuesta final, ¿ya? No se olviden de encerrar. Acá sería cinco, ¿no? Esta de acá. Listo. ¿Ya? ¿Ya copiaron esta? Vamos a ver antes de pasar a la... ¿Terminaron de copiarla, la cinco? A ver, ¿a quién le falta todavía la cinco? Para poder pasar a la siguiente. Carla, ¿ya terminaste la cinco? Sí, ya terminé. Ah, ya, muy bien, Macarena. Carla. Rápido, rápido, porque voy a cambiar de diapositiva. Rápido. Rápido. Ya, a ver, Jeremy, ¿terminaste la cinco? Sí. Ya, muy bien. Carmencita, ¿terminaste? Sí, vi. Ah, muy bien. A ver, ¿quiénes están faltando? ¿A quién le falta la cinco? Mis, yo ya terminé la cinco. Ya, vayan avanzando el cuadradito ya, el que ya terminó. Vayan avanzando los cuadraditos. La tabla, mejor dicho. Vayan haciendo la tabla de los otros ejercicios. Hay que aprovechar el tiempo. Yadaza, ¿ya terminaste la cinco? Un poquito, mis. Sí, mis. Ya, anda avanzando, Yadaza, los cuadros de las otras respuestas. Mis, ya terminé. Muy bien, muy bien. Vayan avanzando los cuadros. El que terminó, avance los cuadros. Miren, los otros cuadros serán de tarea, ¿no? No, ya vamos a terminar. Tres minutos, vamos a avanzar. A ver, avanzamos ahora sí. El que no terminó ya, lo puede hacer solo porque está fácil. Ahora la cuatro, que nos habíamos faltado la cuatro de hacerla. Cuatro. A ver, ¿quién le toca? Vamos a preguntarle a José. José, ¿qué es lo primerito que tengo que hacer? Poner las letras. Muy bien. Trata de poner las letras como están en la pantalla, como están viendo. A ver, José, de una región, te piden rectángulos. A ver, de una región, ¿qué letras son? Mis, la A, la B, la C y la D. Muy bien. Cada una de esas letras es un rectángulo. Muy bien. ¿Qué número acá, total, José? Josécito, total, ¿cuánto sería acá? Cuatro. Muy bien. Muy bien, José. Ya, vámonos con... Marcelo. Marcelo, rapidito. De dos regiones. De dos regiones, ¿cuáles serían? Juntando dos regiones. A ver, ¿hay o no hay? No, mis, no hay ninguna. Sí, hay una. Junto dos regiones y te forma un rectángulo, vamos. Ah, mis, pensaba que eran cuadrados, sí, Ari. Ya, ¿cuál es? A, B, C. La B y la C, la B con la C, ya. Solamente, ¿cuántas hay acá? ¿De dos regiones? Solo hay B y C. Exacto, solo hay una, ¿no es cierto? Ya. Ya, Marcelo. Bueno, ahora, Carmencita. A ver, Carmencita, si junto tres regiones forman rectángulo. Mis, está fácil. Carmencita, de tres regiones, ¿cuáles serían? A ver, ¿está Carmencita? De repente salió. Sí, sí está, pero está congelado. Ah, ya. A ver, Carmencita, te toca a ti, Carmencita, de tres regiones. A ver, de tres regiones, Carmencita, ¿qué letras son? A, B y C. Muy bien, solamente esa, A, B y C. A ver, fíjate bien, ¿habrá otra o no? Sí, C y C. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Carmen. ¿Cuántas son en total? Dos. Listo. Ahora, de cuatro regiones. A ver, Esther, junto todo, ¿me forman un rectángulo? Un rectángulo, ¿me forman un rectángulo?